El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, manifestó que en la localidad no se tolerarán más ocupaciones ilegales de terrenos. La problemática se instaló hace varios meses y en los últimos días hubo una protesta de vecinos en contra de las mismas. El jefe comunal criticó además a los que instigan las ocupaciones. Se aprobó el protocolo sanitario para el regreso a clases en las universidades. El uso de tapabocas será obligatorio en todos los espacios. Se realizarán controles de temperatura a todas las personas que ingresen al edificio y deberá haber puestos con elementos sanitizantes. En las aulas, la cantidad máxima de alumnos estará dictada por la relación entre la superficie total y el distanciamiento social mínimo y obligatorio que será de un metro y medio. El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, admitió la preocupación que atraviesa la comunidad por el brote de COVID-19. Indicó que las posibles nuevas medidas se tomarían en función de la ocupación de camas, ya que hoy ni siquiera se está usando un respirador. Mientras tanto, el Comité de Crisis habilitará espacios para que la gente concurra a realizarse el hisopado de forma voluntaria ante la aparición de síntomas compatibles.